Y ahora llega el momento en el que vamos a desarrollar una de las categorías importantísimas, emblemas del Dakar, que es la categoría motos. Veníamos anunciándolo todos, obviamente, que el Dakar comenzaba a ser distinto, diferente, mucho más exigente. Lo señalaba Marcoma, el director deportivo, en la nota que le hacíamos en vivo ayer desde el móvil. Y naturalmente que todo eso se confirmó, Mauricio. Así es, hay que tener en cuenta lo que pasó hoy, porque hubo cambios en la clasificación general y además porque KTM finalmente tomó la punta de la carrera, algo que no había sucedido. Y esto ocurrió gracias al gran trabajo del australiano Toby Price y a los problemas que tuvo el portugués Paulo González. Vemos las imágenes y les contamos. Imágenes increíbles que nos muestra este de Rally Dakar 2016. Miren las caídas, los problemas en etapas muy rápidas. En lo previo, Toby Price, que habla de que, bueno, ha sido afortunado. Todo esto era previo a la largada de hoy, una largada en la que insistimos. En la primera parte todavía había bastante terreno de ruta tipo Rally, pero después cambió. Y Antoine Meaux, que dice que realmente le parece un sueño estar en el podio, si lo logra. Que va a tratar de que nada pase hasta el final de la carrera. Y ahí está el portugués González. Ahora justamente vamos a ser un poco más cuidadosos. No queremos parar, nos queda toda una semana por delante, pero bueno, estamos realmente satisfechos. Hasta aquí dice Paulo González, que ha quedado en solitario, de alguna manera acompañado por el argentino Kevin Benavides, que habrá que ver cuál es la estrategia trazada para afrontar lo que resta de competencia. Ahí vemos el mapa de esta etapa, desde Salta hacia Belén, con un tramo de neutralización, pero zonas complicadas, sobre todo para la navegación. Bellísimas imágenes aéreas, también terrestres, que nos marcan cómo va cambiando la escenografía, el paisaje, a medida que comienzan a alejarse de la provincia de Salta, para internarse en la provincia de Catamarca. Las imágenes de las motos previas a la iniciación. Y Antoine Meaux, que dice, realmente esto es majestuoso, es uno de los lugares más bellos en los que he estado en la Argentina, es hermoso, porque del otro lado uno ve verde y pasa del otro lado de la montaña y es un desierto, parece México. Pienso que ahora es la última semana para el Dakar, seguramente va a ser muy difícil porque va a haber mucha navegación, mucha arena, muchas piedras y sobre todo mucho calor. Así que bueno, vamos a tratar de dar lo mejor. El argentino Kevin Benavides, con sus expectativas. Y aquí lo vemos al francés Antoine Meaux, ganador de la etapa número 7, abriendo la ruta. Miren qué paisajes imponentes. Con el paso de los competidores en este Dakar. Nuevamente ya en la Argentina, después de la visita a Uyuni, a toda la región de Bolivia, por la que pasó hace un par de jornadas. Y ahora la parte decisiva de la prueba comienza desde hoy, después del día de descanso, con estas secuencias. Veíamos las imágenes antes de Meaux que se pasaba de largo en esa curva, se salía, volvía a reingresar. Naturalmente que abrir la ruta no le fue conveniente a Meaux, sin contar que en esta primera parte, bueno, era sobre ruta, pero en la segunda, en la parte de navegación, seguramente se ha complicado porque era la primera moto, es decir, la moto es la que abre generalmente el camino y en los sectores donde no hay camino, no tiene huella para seguir. De allí la confusión que puede ocasionar para esos pilotos que abren la ruta. 173 kilómetros horarios, marcaba allí el reloj. Y ahí lo veíamos, Stefan Svitko, otro de los protagonistas, que ya está ubicado en la tercera colocación en la clasificación general. Imponentes imágenes de los Valles Calchaquíes. Respecto al piloto eslovaco, sostenido su ritmo en la tercera posición de la general desde hace un par de jornadas, atacado por este piloto, por Pablo Quintanilla, el chileno, que intenta descontar esa diferencia y sueña con el podio, está a una posición de lograrlo en este recorrido que han transitado hoy los competidores. La segunda parte de la especial, después de un trecho así que tuvo de neutralización la competencia, marcaba el trabajo de Kevin Benavides, de muy buen desempeño también en esta especial, sosteniendo su ritmo de carrera. En la primera parte Benavides iba liderando la clasificación en la categoría motos, después en la segunda parte ya se retrasó algo y eso le permitió a Toby Price ganar la etapa y superar en la clasificación general a Pablo González, quien además de no haber rendido en la medida de Toby Price, también sufrió una caída espectacular que en instantes vamos a ver. Ahí ya estamos viendo lo que era el paisaje de la segunda parte de la etapa, con mucha navegación, con algunas huellas solamente que indicaban el camino en algún sector. Fuimos tirando ahí con Antoine Meo y pudimos encontrar bien los caminos y los rumbos. Igualmente fue bastante duro, mucho calor, la arena estaba muy blanda y costaba bastante andar, pero bien, bien, bien. Cambió la fisonomía de la carrera con la navegación, con las altas temperaturas, es realmente otro Dakar el que comenzamos a vivir a partir de aquí y vamos a ver en acción a Toby Price ahora, el australiano, que se quedó finalmente con la victoria en este especial. Cuarto triunfo en etapa para él y esto marcó además la vuelta de KTM a la punta de la general en esta competencia. Digo la vuelta ya desde el Dakar pasado, que KTM había dominado a manos de Mark Coma, ahora Honda se había hecho muy fuerte en el inicio y estaba en juego la supremacía de los austríacos. Finalmente lograron poner otra vez una moto adelante y en el tercer lugar aparece Stefan Stritko también con KTM. Veremos si González puede hacer fuerza, hay que ver cómo quedó su físico después de la caída. La moto en ese momento se dañó bastante en la torre de navegación, pero pudo continuar, miren. Impresionante, como dice la tribuna, un palo de aquellos. La reiteración, pierde la moto, lo pasa a la rueda trasera y como un latigazo lo despide. Pero rápidamente González vuelve sobre su onda, intenta recuperar terreno, no sufrió daños y eso justamente dice. Chocé, me caí, fui afortunado de no tener problemas en mi físico. La moto rompió un poco la torre de navegación y necesité ir más despacio sosteniéndola con mi mano para que no se rompieran los cables y tratar de arribar del mejor modo posible. La maratón es mañana, así que la verdad soy un hombre afortunado. Además un poco de fortuna porque generalmente en esas caídas los pilotos suelen dañarse en la clavícula, no fue el caso de González. Price ganó la etapa, González, Quintanilla, Spitzko y Kevin Benavides, los cinco más veloces. En la etapa Price superó a González, perdón, en la general, por dos minutos cinco segundos. Spitzko es tercero, más de catorce minutos. Quintanilla, más de veintiún minutos. Y el quinto lugar lo mantiene el argentino, el salteño, Kevin Benavides, que realmente sigue cumpliendo un trabajo notable. En la quinta colocación es la segunda onda detrás de Pablo González. Así que habrá que ver lo que señalábamos ayer. ¿Habrá algún tipo de negociación de parte del equipo Honda para que el argentino trate de sostener la actuación de González? Ya que la marca de Lala Dorada intenta ganar después de catorce triunfos consecutivos de KTM. Habrá que ver qué es lo que ocurre.